Sí, sí, tienes buena cabeza. Sale para allá. Va a salir para allá. Yo que sea, a ver si no es grande. Esto no. Sí, sí, si es grande. Sí, es que te crees. Deja tocarla. Ah, buen dios. Pero es porque está viendo los perros, ¿sabes? Sí. Grábala, grábala. La estás grabando, ¿no? Grábala, grábala. Pero que le vale el vídeo. Eso de mi luna, ¿sabes? Venga, tírale que está temblando. Venga, tírale. Tírale. Tírale, es que no. Venga, tira. A ver si es que ha criado. A ver si es que está criado. A ver si es que está criado. Métale, métale la mano a ver. No. No. El pijo va a estar pillado. ¿Qué va? El pijo va a estar pegando de la cama y el animal ahí. ¿Eh? Yo creo que... Muy grande no es. Sí, es grande. Menuda libre es esa. Tira. Tira. Espíralo un poco que salga. Pero bueno... Que no quiere. Pero está viendo los perros. Ya no, está bien. Venga, dale, dale. Tú metes la mano y sácala para arriba. Venga, hombre. ¿Cuántos días? Venga, tira. Ya salió aquí.